3. Odian esto de los hombres. La última ni siquiera te la imaginas. Número 1. Las mujeres odian cuando un hombre huele a perfume de otra mujer. Esta hora que automáticamente se ponga celosa y créeme, las mujeres tienen un muy buen olfato. Número 2. Odian cuando no las hace sentir especial y saben que tienen que compartir tu atención con otras chicas. Número 3. Las mujeres odian cuando en una cita no te preocupas por tu apariencia. O va súper desarreglado, como si pues no te importara la cita que has tenido con ella. Odian cada vez que llegas tarde a una cita y no tienes una buena excusa. Y por último, odian cuando le quitas toda tu atención de la noche a la mañana. Odian hará que todo el día piense en ti y por qué le quitaste esa atención que antes le estabas dando.